La Secretaría de Educación Pública se informó que las autoridades educativas de Chiapas y Michoacán comunicaron oficialmente que de acuerdo con el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente LGSP y DRI iniciarán el procedimiento de separación, respectivamente, de 570 y 80 trabajadores docentes y de apoyo que hasta ahora han acumulado cuatro faltas consecutivas a sus labores en las escuelas de dichas entidades. En 29 entidades y la Ciudad de México las actividades escolares continuaron con normalidad en prácticamente el 100% de los centros escolares, mientras que en Chiapas lo hizo el 61,4% de las escuelas y en Oaxaca el 69,4%. Guerrero alcanzó 99,5% de apertura de escuelas y Michoacán 98%. De conformidad con el artículo 76 de la LGSPG, el procedimiento respectivo de separación de los trabajadores docentes y de apoyo que serán separados del servicio por incurrir en cuatro faltas consecutivas, será el que se establece en los artículos 80 y siguientes de dicho ordenamiento, a fin de que dichos trabajadores puedan formular lo que a su derecho convenga. LASER reiteró que toda la información de las entidades fue reportada por los propios gobiernos de los estados, y en ese sentido ha formulado un respetuoso llamado a las autoridades educativas a fin de que la información que se proporcione sea precisa, oportuna y verificable, pues en caso contrario la secretaria está obligada a dar vista a los órganos internos de control de los estados, así como a la Auditoría Superior de la Federación NASF, ya que en todo este proceso hay recursos federales involucrados. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto.